Esta mañana hemos venido a Isla Plana para comprobar cómo van los trabajos de conservación y de restauración de los baños de La Marrana, donde nos encontramos, como ven, aquí en esta mañana. Hemos podido comprobar el gran trabajo que se ha hecho de forma minuciosa, de tal forma que se han ido reestructurando para adecuarlo a este entorno salino, una técnica compleja y que nos va a ayudar a preservar este gran yacimiento muy conocido en Isla Plana. ¿Cuál es la idea que tiene el Gobierno? El Gobierno lo que quiere es que esté todo previsto para que cuando empiece el buen tiempo podamos hacer visitas guiadas a este yacimiento, a este entorno tan espectacular que dice mucho y bueno de las costumbres de la zona oeste del municipio. Esta zona, si se caracteriza por algo, es por su pesca, por su costa, por el tratamiento de su sal, de sus aguas y es lo que pretendemos desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico. Así que también estamos diseñando carteles informativos en varios idiomas, español e inglés, para que los turistas puedan entender el significado de este gran yacimiento, el legado de nuestro patrimonio, en este caso, de la zona oeste. En el yacimiento de los tinteros, el trabajo que hemos realizado ha sido sobre todo limpieza, trabajos de limpieza y de conservación. Estaba muy afectado por el ambiente salino en el que nos encontramos con bastante vegetación, además, que estaba enraizando en la parte original de los muros y estaba afectándolos de muy mala manera. Entonces, bueno, prácticamente lo que se ha hecho ha sido retirar toda esa vegetación, trabajar en las mampuesterías antiguas, hacer algunos recrecidos para asegurar la conservación de todas estas estructuras y reponer las gravas para darle una mayor lectura al conjunto arqueológico, dado que hasta ahora estaba muy desfigurado. De forma que queda perfectamente integrado en el paseo marítimo que tenemos frente al mar, que desde luego es un lugar paradisíaco, y donde se puede entender bastante bien cómo eran esas actividades pesqueras que se realizaban en este lugar hace más de 2.000 años.